Mis queridos OUYITIS Para que vayan a buscar sus proyectos ya mismo Ahí los espero, los amo un chingo ¿Quién está aquí? Cristian ¿Cómo estás, bro? No, Donald ¿Cómo estás? ¡Excelente! ¡Déjame! ¡Listo para entrar con el hambre y la chocolate! Viajando al mundo y ahora está aquí en Santa Monica Just do this Saludos para toda mi gente de Mega 96.3 Muchas gracias por todo el caído Moral, Eriguan Señores, al ratito se viene la entrevista con un luchador Un luchador Ya ha sobrevivido a muchas cosas Oye, a ver Vamos a hacer algo Mucha gente tal vez... La más difícil es el amor Sí Vamos a ver Tanto para escrito de una rola que no sea tan conocida A ver si saben quién eres De los besos que... No mames De los besos que te di, mi amor Ya saben quién es Ya saben quién es Esta tarde no se van a perder Toda una plática A ustedes que les gusta el chisme No se la vayan a perder Y a toda la banda que les gusta el desmadre ¿Y la chocolate? La chocolate... La chocolate anda enojada porque hay mucho alcohol aquí Esto va a reventar, eh, güey Hay mucho alcohol ¿Podemos rapear? No le invitamos Sí, vamos a rapear Oye, hey, hey Aquí estoy con el ave la chocolate Este perro y este perro como me dan lata Sí, vamos pa' la casa Pa' seguir con la borrachera que está rica Estoy con Erasmo ¿Qué onda, señores? Digan no a la piratería Porque si tú compras piratería te ves mal Pero más tu hijo No, no, no Si compras películas piratas Tú te ves mal Pero tú como papá te ves mucho peor Ey, invítalos pa' el show, pa' Oigan, señores Cristian Nodal va a salir con máscara En honor a esta chida entrevista Que se viene Y los conciertos no se los vayan a perder Se va a poner bien perro Y va, va, va Va a ir La chocolate La choco Yo creo que sí Tiene que ir, güey Ya sabes Tienes que darle First roll Ahí, güey Oigan Tienes que darle Luz ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.